¿Que la Academia ya está fracasando y todavía no se estrena? Platiquemos de eso. Resulta que el domingo pasado pudimos ver a través de la pantalla de Televisión Azteca el nuevo programa de la Academia, el nuevo programa de la nueva generación. Si bien no ha arrancado formalmente, pues ya arrancó o no entiendo qué pasó. Resulta que deciden mostrarnos punto número uno a los participantes, lo cual es algo que yo sigo preguntándome si es una muy buena estrategia lo que están haciendo o va a ser una estrategia que tarde o temprano se les puede revertir. Porque para empezar hubo una confusión. ¿Cómo que hay un programa de la Academia si el programa no ha empezado? Y si el conductor es Adán Ramones, pero estoy viendo a Facundo, pero no estoy viendo los jueces, pero entonces los participantes ya los estoy escuchando cantar. Y ese es un punto muy importante. Creo que el domingo pasado lo que hizo TV Azteca en realidad no estuvo bien. Desde mi punto de vista, claro. Porque creo que están exponiendo a sus participantes y los están poniendo en un punto muy vulnerable. Porque al final de cuentas ellos todavía están con mucho nervio. En ese momento no habían sido preparados para pisar el escenario, para cantar una canción y dominarla al 100%. Y sobre todo me sorprende que generen este tipo de dinámicas, porque lo único que hacen es confundir a la audiencia. La audiencia está verdaderamente confundida. La audiencia no sabe si estamos hablando de que ya empezó o no empezó, o qué va a pasar, o qué sucedió. Ahora, ¿qué ha pasado con la gran noticia de revelar quiénes son los participantes? Nada. No. Prácticamente no ha pasado nada. No. O sea, mediáticamente esto no ha sido noticia. Si bien en su programación estuvieron los eventaneando y los entrevistaron, pero no ha pasado nada. La academia además tiene un grave problema. La academia tiene el gran problema de ser un producto que ya hemos visto demasiadas veces. Hemos visto muchas generaciones. Pasa lo mismo que con la voz. ¿Por qué terminó de gustar en Televisa? ¿Por qué las últimas temporadas ya no eran el exitazo que deberían de ser? ¿Por qué, por ejemplo, esta nueva va en bajada, la Kits va en bajada, y la de Azteca no fue el éxito que esperaban? ¿Por qué está saturada la fórmula? ¿Por qué la hemos visto muchas veces ya? O sea, la academia, ¿cuántas generaciones hemos visto? El otro día yo lo estaba diciendo en el programa en vivo, que le hemos perdido la cuenta. O sea, son 11, 12. Es muchísimo. Y sobre todo un concepto que siento yo que en algún momento perdió un poco la marca. O sea, la marca se devaluó. La marca está devaluada. Por muchas razones. En una parte tiene razón Alberto Ciurana de despotricar un poco en contra de los que hicieron que la marca se devaluara. Porque efectivamente la marca se devaluó. Hoy la gente dice, ¡Ay, la academia! ¡Qué flojera! Porque hubo generaciones que no estuvieron cuidadas. Porque hubo generaciones que no cumplieron con las expectativas. Ahora, yo me pregunto, y es una duda creo que muy razonable, ¿qué les prometen o qué sienten los participantes que están entrando a la academia? ¿Qué es lo que sienten para estar ahí? Porque la anterior generación no funcionó. Ni en audiencia. Y cuando salieron los alumnos, están batallando económicamente, no les han dado las oportunidades que merecían. Y había mucho talento, o sea, por supuesto que hay talento. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y desafortunadamente esto va así, va así, va así, va así. Y estamos realmente batallando en entender qué es lo que pasa con la academia. ¿Y para dónde va la academia? Esa es la gran duda. ¿Para dónde van? ¿Qué pretenden al revelar antes del primer concierto quiénes son los alumnos? ¿Por qué van quemando las sorpresas? ¿Por qué los ponen en una situación tan vulnerable? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la vamos a descubrir el próximo domingo. El próximo domingo la academia empieza oficialmente, porque en sí ya empezó, pero veremos qué tal. No sé. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario. Suscríbete a este canal. Y recuerda que hoy, en punto de las 10 de la noche, estamos en un súper proyecto que nos tiene muy contentos, muy emocionados, que se llama El Cielo y el Infierno. Nos tiene muy emocionados a todos los que participamos, Carmen Salinas, Maestro Houdini, Mara, Dioni, todos los que estamos ahí, estamos muy contentos. La producción de verdad es que es de lujo, nos tratan súper bien, son unos leyes, nos apapachan muy bien, y sobre todo nos dan libertad de expresión. Y eso no es muy común. Entonces eso se disfruta, se goza y se siente rico, se siente para estar en el cielo y el infierno. Yo soy uno de los demonios. Hoy hablaremos de la usurpadora. Así que en punto de las 10 de la noche, canal de telenovelas, ahí, ahí te espero. Bye, bye. Gracias.